Oído porque Olmedo López estuvo por más de nueve horas, más de nueve horas oído en indagatoria y entregando las pruebas, los folios que tiene en este entramado de corrupción de los carrotanques y lo que se viene pues es en grande. Vamos a ver, ojalá, ojalá, ojalá y todos estos documentos fueran de públicos, o sea, que los pusieran en las redes sociales para nosotros también verlos sería muy interesante. La justicia premial es una herramienta que ha permitido desarticular estructuras criminales dedicadas a la corrupción. A través de esta herramienta, hoy el señor Olmedo López ha iniciado su proceso de colaboración con la justicia en el marco de un principio de oportunidad. Por más de nueve horas fue interrogado por varios fiscales, en donde aportó más de 200 folios como elementos materiales probatorios. Estas pruebas servirán para demostrar su dicho y la ocurrencia de los hechos que son objeto de corrupción.